Es verdad porque odian a Ski Me la tratan bien o mañana apareceré en su casa y los mataré Y yo Te mató Pico Y a ti también Ski Y tú Pico si vuelves a amenazar a inocentes te mato solo porque Ski quiere otra vez a Wayfriend Dulces sueños Más información www.feyyaz.tv Más información www.feyyaz.tv Más información www.feyyaz.tv Más información www.feyyaz.tv